Y hermanos, le doy gracias a Dios que me da nuevamente el privilegio de predicar las palabras del Señor. Dios bendiga hermanos a todos los que los hemos hecho presentes en esta hermosa noche hermanos. Estamos para bendecir el nombre del Señor. Gracias a Dios ha sido un culto hermanos bien bonito, donde nos vemos hermanos delitados cantándole a nuestro Dios. Y desde la casa de Jehová os bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor. Dios bendiga a el hermano que anda con nuestro hermano Sabien. Él me contaba a él que se congregaban allá juntos y vienen a visitar desde el Salvador. Así que Dios bendiga grandemente. Dios bendiga a su esposa para estar con él. Y ojalá que después del culto les escuchemos. Verdad que escuchemos buenas nuevas de lejanas tierras. Así que el mismo Dios que ellos alaban allá. El mismo Dios que estamos alabando en esta noche aquí hermanos. Así que gracias a Dios por esta noche y nos seguimos gozando. Amén. Hermanos escuchando las palabras del Señor. Amén. Les decía yo la última vez, la vez pasada hermanos. Este ya el tiempo es bien, bien ha pasado. Que este vamos a testificar todo les decía yo. Pero yo quería decir el 31. Porque en la comida siempre le pica a uno las costillas del hermano. Y no es como que después que uno come hermanos. Después del 31, el segundo culto, volvamos a gozar en el nombre del Señor. Pero si queremos oír a los que los están visitando hermanos. Queremos escucharlos. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pies hermanos. Amén. Vamos a hacer lo más breve posible. Amén. Búsquese en el libro de Génesis capítulo, capítulo 10. Aleluya. Vamos a predicar por el tema Navidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Génesis 10. Amén. Bendito Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 10 y leemos del 8 en adelante. Amén. 4 o 3 versículos. Lo leemos como está escrito. En el nombre del Padre, del libro y con la unción de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Cus engendró a Nimro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por la cual se dice así, como Nimro, vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Ere, Acá y Calni, en la tierra de Sinair, de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Robot, Calna. Hasta ahí vamos a bajar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, hermanos, añada bendición a su santa palabra, hermanos. Y vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, este día, hermanos, ustedes saben, se está dando la fiesta, verdad, la tradición. Y esta le llaman la noche buena. Sí, señor. Y el mundo entero, hermanos, se está gozando. Y nosotros lo gozamos, como decía el hermano, alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y la Navidad, hermanos, ha sido una de las fiestas más grandes que ha existido desde muchos siglos atrás. Sí, señor. Amén. Gloria a Dios. Pero yo quisiera hablar de cómo, hermanos, la Navidad surgió desde el comienzo. Sí. Y, pues, ustedes saben, hermanos, el diluvio, el diluvio pasó porque la Biblia dice que la maldad de los hombres era mucha. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Y que todos los designos de la mente, de los pensamientos, del corazón del hombre, eran de continuamente al mal. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que había gigantes también. Sí. Y que escogían los hijos de Dios, de las mujeres, de los hijos de los hombres, las más hermosas. Amén. Y había una depravación cual, hermanos, existe hoy en día. Amén. Gloria a Dios. Y Dios, Jehová, dijo, en cierto punto de ese entonces, me arrepiento de haber hecho amor. Amén. Gloria a Dios. Porque ciertamente le escargo. Sí. Y se arrepintió, dijo, raeré, pues. Amén. Gloria a Dios. De la tierra a todo ser viviente. Sí. Amén. Sí. Pero la Biblia dice que había un hombre que halló gracia. Amén. Amén. En los ojos del Señor. Amén. Y este fue el nuevo. Amén. Amén. ¿Por qué halló gracia? Hermanos, no lo sabemos. Pero el Señor dice, no me elegiste vosotros a mí. Amén. Si no yo, elegí a vosotros. Amén. Algo bueno bien lo es. Sí. Hermanos, porque venía de la descendencia de Adán. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Y a pesar de que la tierra estaba cundida de espíritus malos, habillación. Amén. Amén. A pesar de que la tierra hoy en día, hermanos, están en fiesta y en pachanga. Sí. Hay un pueblo que teme al Señor. Amén. Bendito a Dios. Parece mentira en estos tiempos, pero sí hay un remanente. Amén. Que quiere servirle al Señor. Amén. Bendito a Dios. Pues la Biblia dice, hermanos, para no alargarlos, que el diluvio, Dios destruyó a todos los pecadores. Sí. Amén. Los barrios. Amén. Alabados en el nombre del Señor. Amén. Bendito a Dios. Bendito a Dios. Y nos esfuerzan. Sí. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia dice que el enemigo, cuando se rebeló contra Dios, dice la Biblia que se trajo la tercera parte de los ángeles. O sea, hermanos, la tierra es un grano de arena comparado con el cielo. O sea, para cada ser humano hay millones de demonios que están capacitados y todavía sobran. Pero cuando estos, hermanos, murieron en el diluvio, cada uno andaba legiones de demonios. Pero estos quedaron, hermanos, en el aire, esperando donde ellos reposaron. Porque a ellos no les gusta, hermanos, andar en lugares secos. Les gusta siempre estar en un cuerpo porque así les gusta a ellos. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando los dos mil cercos y el Señor expulsó a aquel endemoniado. Le dijo, danos permiso de ir a encarnarnos, de ir a meternos a esos cercos. Porque a ellos no les gusta andar en lugares secos. El demonio busca un cuerpo. Y el que se deja, hermanos, se mete. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, de los descendientes de Noé, Jafet, hijo de Noé, Zen y Can. Dice la palabra del Señor que Noé construyó vínus. Y se embriagó, dice la Biblia. Y Can, hermanos, lo vio desnudo. Y la Biblia dice que Can le hizo burla a Noé. Y fue a avisarles a sus otros hermanos, hermanos. Y dice la palabra del Señor que aquellos tuvieron temor de Dios. Y fueron y agarraron unos trapos. Y dice la Biblia que se fueron por detrás. Sin ver de espalda. Sin ver la vergüenza de su papá. Imagínense que tremendo este espíritu de Can. Quería ver a su papá. Y eso era una burla. Hermano, era burla. Le decía burla a su propio padre. O los cananitos, o sea. En otras palabras. Ese demonio estaba envigiando a estos tres. Y cuando Can le dio cabida. Se metió a él. ¿Verdad? Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pues Noé le dijo, maldito serás. Sí, amén. Sí, amén. Y iba a ser siervo de los demás hermanos. Sí. Así dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Can engendró a Cus. Amén. Gloria a Dios. Y Cus engendró al Nimro. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Nimro fue poderoso. Ante los sos delante de Jehová. Así dice la palabra del Señor. Jueve poderoso delante del Señor. Amén. Y que era hermanos. La Biblia dice que era cazador. Era un hombre adiestrado a cazar. Era un hombre diestro. Y siniestro. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que cuando, cuando dice delante de Jehová quiere decir contra Jehová. Se había un hombre hermanos que se rebeló contra la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Se ha bendito su nombre. Amén. Amén. A los pecadores. Amén. Pero el pecado todavía existía. Los espíritus andaban buscando. Y cuando estos metieron cabida. Se apoderaron otra vez. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y allá en la suerte. Amén. Se ha bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues la Biblia dice hermanos. Que Nimro fue cazador y se rebeló contra Dios. Amén. Santo es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia hermanos que hizo grandes ciudades. Amén. Gloria a Dios. Y ponerse en contra del Señor hermanos. Es ponerse en las manos del diablo. Sí, amén. El que quiere rebelarse con el Señor. Automáticamente hermanos se hace rebelde. Amén. Todo aquel, toda aquella persona hermanos contra el Evangelio. Está en las manos del Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y él quiso hermanos engradecerse. Y dice la Biblia que tomó una mujer. No, no dice la Biblia sino que dice la historia. Que tomó una mujer llamada Semirán. Amén. Que esta vino a ser, es la misma hermanos, la diosa de los cielos. La diosa de acera. La Diana. Y han cambiado nombres pero viene a ser el mismo Espíritu. Los nombres son los que han cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que Nimrod dijo, hagamos una torre. Sí, amén. Y busquémosle nombre para ponerle a esa torre. Sí, amén. Gloria a Dios. Y esa torre que llegue hasta el cielo. Amén. Imagínense hermanos. Gloria a Dios. Porque, hermanos, lo que él quería es tener controlado a todo el mundo. Este es Nimrod. Un espíritu del anticristo tenía este hombre. Se ha metido el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y, hermanos, las mismas palabras que dijo el enemigo. ¿Verdad? Cuando se reveló el enemigo, hermanos, dijo, subiré a su trono. Y me sentaré en el trono de él y seré semejante bantísimo. Sí, amén. Imagínense, seré semejante al altísimo. Y ya se inventa, hermanos. Sí. Gloria a Dios. Que el orgullo, el deseo de codicia, hermanos, no paran ellos. Y siempre sigue ese espíritu humano. Y estamos rodeados de ese espíritu de codicia. Y aún, hermanos, en los hermanos, en vez de a nosotros en los mes. Pero que Dios nos ayude a todos. Alabados en el nombre del Señor. Además, en este país, hermanos, con la excusa que aquí no hay tiempo. Que aquí no hay tiempo. Pero siempre hay tiempo, hermanos. Siempre tiene que haber que es verdad que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Es cierto. Pero no es siempre. Si se quiere, se puede. David, siendo rey, hermanos, tenía muchos oficios y responsabilidades. Pero él dijo, una cosa he demandado a Jehová. Y esta zona buscaré. Amén. Que estalló todos los días en la casa de Jehová. Sí. Para contemplar su hermosura. Amén. E inquirir en su santo templo. Amén. Dios le dio. Hermano, Dios examinaba a David. Y David, hermanos, Dios, gracias al Señor. Amén. Porque las palabras que decía David no eran de labios para afuera. Si no eran de corazón. Sí. Y Dios que examina a el hombre. Amén. Dijo, David es conforme al corazón de Jehová. Sí. Porque lo que él quería era alabar a Dios. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Y dice la palabra, hermanos, del Señor que éste empezó y construyó armas. Sí. Y dice la Biblia que. Llegaron a Babel, allí a Babilonia. Eso es Babel, Babilonia. Babilonia, sí. Y dice la Biblia que hallaron lodo. Sí. Y barro. Y empezaron a coser y hicieron como para pensar rápido. Y ese hombre era terrible, hermano. Sí. Y empezó de cazador, imagínese. Sí. De la nada decía Hitler. Si ustedes votan por mí, yo les voy a ayudar. ¿Cuál? ¿Quién podía sacarlo después? Alejandro el Grande. Dijen que fue un gran cazador. Napoleón, hermano, bueno, aparte que eran cazadores. Esta gente ha empezado casi la misma línea. Sí. Amén. 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 y Dios los dejó estar no porque el pueblo quería la destrucción de ellos sino para que se arrepintiesen alabados en el nombre del Señor y se miraba y su esposa hermano la empujaba más ella era una bruja santo es su nombre y Dios en su paciencia los dejó estar desde la vida que ya iban afanados con los chifladores que revientan en el zapado y hermanos y Dios los dejó estar para ver si se arrepintiesen muchas veces cristianos hermanos miren se porta mal y Dios los dejó estar para ver si algún día dice Señor ya no lo vuelvo a hacer da tiempo pero la Biblia dice no contenderá mi espíritu para siempre siempre con el hombre Dios pone límites y un día le dijo dijo el Señor descendados pregunto yo a quien le dijo descendados a donde quedan los Jesús solos hermanos al caso le va a decir un ángel descendado Dios como le va a pedir permiso para rendir puente un ángel si ellos lo que saben decir es santo 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 pero le dijo a su hijo descendamos a ellos porque van afanados sea bendito el nombre del Señor y dice la Biblia que como como en un enocócter no dije que tenía el enocócter pero y dice la Biblia que desciende el Señor y desciende con su hijo y empieza paulatinamente a bajar y ver el afán de los hombres y ni roto y toda esa gente hermanos en la construcción santo santo es el nombre del Señor y dice la Biblia que Dios les confundió el lenguaje porque Dios es amor no bajó como cuando bajó como el ser con truenos con relámpagos con miedo con lluvia bajó paulatinamente y solo le hizo un solo clic y todos empezaron a actuar ese es el poder de Dios que de la nada Él hace algo hermanos como David le dijo te pido Jehová que trastornes el consejo de Achitopel bendito sea el nombre del Señor un consejero justo hermanos pero se rebeló contra el siervo de Dios y Dios le confundió hermanos el consejo de Achitopel de un momento en un abrir y cerrar de ojos Dios puede cambiar el panorama un día demite palabras otro día y otro día otra noche declara sabiduría los cielos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las sombras de su mano y dice la Biblia que descendió y de repente hermanos alguien le hablaba de otro idioma al otro idioma al otro no se entendía y me imagino y me imagino yo que el impacto fue muy fuerte de ellos imagínense que nosotros aquí de repente empezamos a hablar chino y empecemos a decir John King John King y empiece usted a hablar hermano árabe empiece yo le aseguro no halláramos el camino se volvió terrorismo dijimos nosotros que somos miedosos se ha bendito el nombre del señor y hermanos pues yo me imagino que ellos recibieron un impacto porque la Biblia dice que ineliatamente cesó la obra no se entendía tuvieron temor y yo sé que ellos dijeron Dios ha hecho algo porque el hombre el que no quiere por las buenas va a reconocer por las malas que no hay otro nombre sino el nombre de nuestro Dios es el único sea bendito el nombre del señor y dice hermano la historia que Nimrod fue asesinado uno dice que fue Jafet un hijo de Noé otros dicen que lo devoró una fiera la cosa que fue asesinada amén amén gloria a Dios pero Semiramim se quedó sola y Nimrod nos hacía hermanos que hiciesen culto a él y murió Nimrod y el culto a él siempre siguió y ese culto se llama Nimrod hermanos se llama el culto de Baal y ese es el mismo que habla la Biblia por el resto de las escrituras el mismo Nimrod Baal el Dios solo y hermanos esta mujer también es la que ha pasado una de los de los más de las razones más graves que el Señor castigó al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremia fue porque adoraron a esta diosa a esta bruja el pueblo se había corrompido a mente abierta no les importaba ¿saben por qué? porque el hombre cuando le habla y se pone las manos del enemigo no le importa lo que hablen de ellos gente que ha sido hermanos de sana doctrina de nuestros ancianos ahora hermanos allá andan repartiendo despojos de la G12 de un montón de cosas hermanos porque se pusieron hermanos en contra del Señor y la Biblia dice que fueron entregados a doctrinas de demonios alabados en el nombre del Señor y en los tiempos de Jeremia Jeremia le decía parados parados en los caminos y preguntar por la selda antigua y andar por ellos y hay paz para vuestros almas pero ellos respondieron no queremos bendito sea el nombre del Señor y Dios dijo a Jeremia han provocado ira a Dios por cuanto yo los entregaré en manos de cautiverio bastante gente hermanos miren ha sido entregada en manos de cautiverio y alegan discuten con ustedes que son unos otros hermanos ellos están en la razón sea el nombre del Señor y dice la Biblia hermanos de que este culto quedó siempre y se dice la historia hermanos mirando mirando en el internet buscando indagando se dice en la historia hermanos que esta mujer quedó embarazada y tuvo hermanos un hijo llamado Tamuz así es la historia llamado Tamuz y según dice claro que ella dice que un rayo de Sol de Sol que era Mimro que era que era el Dios encarnado así como Dios a Jesús y ahí quedó embarazada para esperar a usted no oí usted de esa gente de esa mujer fue un accidente de amante que fue Mimro y hermanos y empezó él y dice y dice la historia que Tamuz creció y él tuvo un romance ella tuvo un romance con su hijo su propio hijo y ahí empezó hermanos de ahí de ahí deriva el día de San Valentín bendito sea el nombre del Señor fíjense que cada día cada evento que hay en esta tierra viene hermanos de algo bien oscuro Dios quiera que nunca un hermano de nosotros vaya a ir afuera a comer hermanos con sus cónyuges ese día si porque sin saberlo hermanos está apoyando cosas oscuras que pasaron en la Biblia tantos días bonitos que hay para ir a comer hay día de San Valentín día del amor día de la amistad hermanos pura hipocresía santo es el nombre del Señor Dios hermanos es amor y Él es el todo para nosotros ni la muerte ni lo alto ni lo porvenir nos podrán separar del amor de nuestro Dios santo es el nombre del Señor y dice hermanos la historia de que este tamuz hacía pasar por fuego a los hijos amén sea bendito el nombre del Señor y que Él nació en un invierno no fue el 25 que nació en un invierno dicen todos que si nació en un invierno pero no fue el 25 pero eso le hicieron una gran fiesta pagana terrible alabados y como era una fiesta desenfrenada a la gente le gustaba incluso al pueblo del Señor dice hermanos miren bastante gente cancela los cultos este día y se van para de los familiares que ni cristianos son alabados el nombre pero aquí les gusta a ellos hermanos sin saber que este para este tiempo que ellos asignaron fue la iglesia católica que para este tiempo que ellos murieron un montón de niños del Vaticano hermanos le hacían quemar a gente inocente rendían culto hermanos a Baal al Dios del Sol a Nimro y a Tamuz y a esta mujer Dios de Acer sea bendito el nombre del Señor y digo yo Señor yo sé que a todos les gusta la acasiojita porque hasta son como como tristes si y ahí están hermanos pero tenemos que saber la verdad la verdad tenemos que saber cuáles son el origen el pasado oscuro de estas grandes fechas santo es el nombre del Señor Dios es bendito hermanos y para siempre es su misericordia bendito sea el nombre del Señor vamos a leer unos dos pasajes traigo varios pero vamos a leer unos dos pasajes hermanos para aprovechar el tiempo busquese busquese hermano en el libro de Ezequiel de Ezequiel bendito sea el nombre del Señor amén gloria al Señor amén gloria a Dios santo es su nombre para siempre amén gloria a Dios busquese Ezequiel hermanos capítulo 8 gloria a Dios Ezequiel está antes de Daniel después de Jeremías santo es su nombre Ezequiel 8 toma su tiempo hermano mañana 25 dice hermano no se aflija hay tiempo lo tienen hermano vamos a leer Ezequiel capítulo 8 versículo versículo 14 vamos a leer tal vez leemos el otro 8 14 dice la siguiente manera y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban ahí sentadas desechando a Tamuz y luego me dijo no ves hijo de hombre vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas y me llevó al atrio delante de la casa de Jehová y es aquí que junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar como 24 varones sus espaldas vueltas en el templo de Jehová y su rostro hacia el oriente y adoraban al sol hasta ahí bendito sea el nombre del señor a la entrada de la puerta hermanos del altar estaban endechando a Tamuz las mujeres y los hombres los ancianos que estaban en ese entonces estaban adorando al sol al himno bendito sea el nombre del señor porque esa fecha se había hermanos convocado que era una fecha solemne para ellos y el mundo estaba tan se le habían penetrado tanto esas fechas en su alma así como la navidad hermanos que le valía cualquier cosa tenían que celebrar esas fiestas y ellas lloraron en esta fecha ahora hermanos que lloran llegan a navidad y dicen yo sin ti escapando lo olvido el año viejo porque me ha dejado que terrible santo es el nombre del señor y los ancianos y las mujeres o sea en el templo hermanos en el altar el de chava santo es el nombre del señor y navidad hermanos sabe que quiere decir navidad quiere decir nacimiento eso es lo que quiere decir navidad nacimiento y en los cristianos como dijo el hermano nosotros hermanos Cristo nació en nuestros corazones cuando creímos al señor santo es el nombre del señor y hermanos ahí estamos nosotros felices los americanos los anglosajones le llaman crismas es una misa para Cristo en español pero en nosotros es navidad nacimiento y Cristo nació hermanos en nuestro corazón si gloria a Dios según 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 se dice hermanos que 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 el señor para que usted tenga más o menos una idea nació en el verano porque todos sabemos eso ya se les ha dicho pero hay que volverlo a decir no hay no hay hermanos ninguna no hay nada comparativo que el señor haya nacido en este tiempo no hay porque en Lucas capítulo 2 la Biblia dice que los pastores fueron con el rebaño hasta la medianoche con sus ovejas con su rebaño y antes sacaron hermanos al ganado o a su rebaño en el verano saca así saca quien pastor le va a dar nieve a su rebaño es en el verano entonces ellos estaban ustedes se acuerdan cuando ellos vieron el cortejo de ángeles ese día había nacido Jesús pero no hay fecha hermanos no hay fecha ese día puede ser que dicen que sea desde abril en adelante hay varios pero no hay fecha pero ese día de verano nació Jesús si estos quisieran hacer algo bueno por lo menos vieran vieran ellos celebrado la navidad hermanos en el verano ahí se les creyó un poco pero ellos han creído ellos han querido seguir adorando al Dios de ASEA de TAMUS y de MIMRO eso es lo que está detrás de todito esto en esta fecha celebramos esto celebran esto hermanos y está terrible el caso mucha gente se opone y mucha gente pelea con esto hermanos porque se les ha metido esto hermanos de estos días pero no es nada Cristo no le gusta eso que lo celebramos esa dominación a Dios tanto el día de San Valentín y estos días si Dios no solo lo detesto aborrece aborrece hermanos estos días porque él sabe la historia que ha pasado en estos tiempos bendito sea el nombre del Señor gente hermanos que tenían eran depravados en la sexualidad en estos tiempos los niños hermanos las vírgenes eran un solo caos en estos tiempos y por eso la carne se hinchó hermanos y se volvió trasno para años porque les gustaba a ellos y decían mi pueblo pereció por falta de conocimiento mucha gente hermanos está pereciendo participando de estas fiestas porque no entienden el origen oscuro que hay detrás de esto alabado sea el nombre del Señor acuérdense que cuando le pregunten cuando nació Cristo el día que yo asentí al Señor nació en mi corazón santo es el nombre del Señor pero cuando Cristo viene hermanos cuando Cristo el Señor viene las cosas cambian porque el Señor llegó hermanos a una el Señor llegó hermanos a cambiar todo alabados en el nombre del Señor no hay manera que Jesucristo nació hoy hermanos no hay es pura falsedad esa pero cuando el Señor viene levanta un pueblo un pueblo hermanos poderoso no no poderoso de de posiciones hermanos monetarias sino poderoso en el Espíritu Santo porque 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 monetariamente hermanos eran pobres sea bendito sea bendito el nombre del Señor eran los pescadores eran gente del vulgo sin letra pero eran malcriados eran de la playa yo de mis sueños yo de mis sueños y cualquiera que me dijera yo me acuerdo ya y siempre desde pequeñito uno allá anda así es así es se ha bendito el nombre del Señor y nadie tiene nombre nadie le dice que nombre ya y solo y los que son de playa son los nombres de pescadores a uno le dicen pejepal buquejar chejerre pejentor cebal ajalino curil pero hermanos miren son los males nombres y pobres pero a ver que le decían seguro le decían chame los curros a ver pero algo le decían eran gente hermanos de pulvo gente hermanos que dice la vida que no tenía letra gente de la calle gente gente que no valía nada así era mi vida pero a Dios le plació hermanos de estos que no valían nada Él los ha llamado es verdad que no tenemos estudios hermanos quedamos tartamudos hermanos pero a Dios le plació y el Señor dijo te ha dado padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los grandes y se lo diste a estos pequeñitos sí padre porque sí te ha dado a ti porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden pero para nosotros es enriego gentil Cristo poder de Dios sabiduría sabiduría de Dios para ellos es locura para ellos tropezadero pero ya para nosotros como griegos gentiles es poder de Dios Pablo dijo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia y dice la Biblia que llamó a esta gente hermanos y empiezan a rechazar aquellas idolatrinas santo es el nombre del Señor y dice la Biblia que el mundo a estos pecadores a unos gobernadores eran grandes fieras los reyes empezaron a dudar de ellos y empezaron a sentir que era una amenaza para la sociedad estos hombres hermanos revolcaron a Jerusalén Samaria Judea y hasta lo último de la tierra donde se paraban aceptaban las almas Pedro hablaba y decía no están hebreos como vosotros penséis siendo la hora hermanos novena del día esto es lo que dice el profeta Joel que los postreros tiempos derramarán el espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán misiones los ancianos tendrán sueños y a nosotros nos derramarán el poder de Dios no están hebreos y la gente hermanos empezó a conmoverse porque estos le dieron vuelta al mundo santo es el nombre el Señor y desde el empiezo de la persecución de Nerón hermanos mataban a 100 salían 200 y empezó las persecuciones aún Nerón mató a Pablo hermanos y Pablo dijo según dice la historia que cuando Pablo se convirtió los hombres los hombres que le mataron hermanos se convirtieron después porque Pablo le decía estoy a punto de ser sacrificado el tiempo pero contento hermanos el tiempo de mi partida ha llegado y he guardado la fe he terminado mi carrera he peleado la buena batalla y por lo demás no está esperada la corona de justicia que el Señor fue justo me dará y no solo a mí sino a ustedes si se conviertan también y orando dije que se convirtieron del Señor y allá Nerón esperaba los guaridas que volvieran y las noticias fueron la segunda en la historia se desertaron emperadores se desertaron y porque se desertaron se convirtieron a Jesús el que estuvo fue crucificado santo es el nombre del Señor en la santa inquisición en cierta ocasión pusieron a 20 hermanos cristianos hermanos en el mero frío adentro de la poza de agua y gritaban ellos 20 muriendo por la causa del Señor y la temperatura bajo cero y ellos desnudos eran hermanos en espectáculos y aquellos diálogos hermanos y decían 20 muriendo por la causa del Señor y dice la historia que uno de ellos se murió porque siempre hay desertores en la obra del Señor pero Cristo dijo retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y cuando el Señor dice que alguien puede tomar su corona es verdad porque uno de los soldados de los espectadores cuando vio salir aquel el empezó a quitarse las botas empezó a quitarse el uniforme y empezó a decir de regreso 20 muriendo por la causa del Señor hermanos es que Dios le dijo a Pedro tú eres Pedro y sobre esta roca y el tercer día se levantó con poder y la palabra y estaba dientro del trono de Dios de la palabra se levantó médicos se levantó en el nombre del Señor alabanse 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 son en tu presencia un corazón contento no tiene banquete sobre este día tiene banquete de continuo santos en nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios salve, salve, salve Cristo libre el sábado lo gozamos aquí celebrando la Santa Cena tomando infalco que este es derramado por ustedes y me ama mi sangre que ha terminado el pacto del Señor y ya os digo desde hoy no lo volveréis a tomar hasta el día que yo venga lo tomaremos en el reino de los cielos sé que salen marchitos de los flores pero la palabra de Dios permanece santos en nombre del Señor gloria al Señor alabado a los cielos alabado a los cielos alabado a los cielos bendito a Dios bendito a Dios están celebrando Christmas le están haciendo misa y la Biblia nunca habla de misa Cristo habla la Biblia habla de culto misa no existe hermanos ahí está la misa gallo y un montón de cosas eso no hermanos es culto que le dijo el Señor deja ir a mi pueblo al desierto para que me rida en culto Jehová no irán dijo y dice la Biblia que Dios abrió las puertas desenvainó desenvainó su espada y envió diez plagas y mientras en Egipto había luto en las tiendas de los justos había plenitud de gozo gozo de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos la diestra de Jehová se progresa la diestra de Jehová se valentía la diestra de Jehová es sublime y no moriré si no encontraré las obras de Jav santos el nombre de Jesús hay poderes aleluya gloria al Señor dicen hermanos la historia que tres siglos después la iglesia romana hermanos imaginen que tres siglos después de Cristo tres siglos después después de Cristo la iglesia romana o sea 300 años en el tiempo que nosotros vivimos la iglesia romana hermanos en el año 386 se dice hermanos que Juan Cristónomo y el Papa Julio primero pidieron celebrar esta fiesta pero sin sin persecución que parar que lo iban a hacer a un modo cristiano pero ellos sabían las altimañas porque no cogieron otra fecha sabían que no podían parar las persecuciones mataban y salieron mataban a 20 salían 40 entonces por 300 siglos la iglesia el martín de las catacumbas tantas cosas hermanos la santa inquisición hermanos fueron terribles que no hace mucho hace como unos 20 años 30 años hermanos el Papa Juan Pablo II pidió perdón hermanos de tanta matanza que me ha hecho la iglesia ellos mismos que echaron de ver porque sabe nada de oculto que va a ser nada todo va a ser manifiesto hermanos y ni aun así el pueblo la Biblia le dice salí de ahí pueblo mil porque hay pueblo todavía hermanos que tienen que obedecer a la palabra del Señor santo es el nombre del Señor rápidamente hermanos pidieron que fuera el 15 de diciembre pero dice que terminó cuando el emperador Constantino cesó la persecución y dio aquel edicto en en el 385 después de Cristo en en el lugar llamado Milán hay un lugar en Roma llamado Milán ahí fue pronunciado el edicto y esa fiesta hermanos eh fue ya confirmada que iba a ser el 25 ya los amadoreños lo hacemos el 24 y seguimos con el 25 allá en Salvador es que llegó más tarde miren hermanos miren eso como dice como dice hermanos llega agosto una semana de vacación llega diciembre otra semana llega noviembre otra semana ay Dios y como allá ah dice un hermano y la clave alabado sea el nombre bonito veras que hermanos aquí bendito sea el nombre del Señor pero hermanos dicen dicen que fueron que firmaron ese edicto pero que pasó hermanos un montón de cristianos perdieron su santidad porque cuando cuando hay hermanos miren muchos cristianos vienen bien consagrados de allá bastante y le dicen al Señor Señor si pasa un río bravo te voy a servir el Señor con toda mi alma con todo mi cuerpo con todo ya una vez estando aquí hermanos déjale al Señor digo yo hermanos ingratos le dijo el Señor al pueblo de Israel más les agradecido y el Señor dice en Ikea hermanos capítulo 3 o 6 dice pueblo mío que te he hecho y en que te he molestado responde contra que es lo que nos ha hecho el Señor alguna vez hermanos Dios desde que usted aceptó nos ha hecho algo mal solo bueno nos ha hecho le dijeron al Policarpio niega al Señor y serás coronado de favores en este mundo niega y dijo Policarpio por 80 años le ha servido el Señor nunca me ha pagado más solo me ha hecho bien y que mal a Policarpio hermanos en las calles de Roma bendito sea el nombre del Señor y el Señor le preguntaba al pueblo que te ha hecho en que te ha molestado si Dios lo que ha tenido es misericordia y amor para que todos nosotros ese es el amor de nuestro Dios hermanos que le ayúdanos el Señor que en 2020 sean los mejores que le echemos con ganas hermanos ya no es tiempo hermanos el tiempo de la tortora y el tiempo de la canción ha llegado y en nuestro país se ha oído su sonido de tensión con perfección de hermosura Dios ha resplandecido el tiempo de la música es ahora sea bendito su nombre por la ciencia y el pueblo perdió aquella gracia hermanos porque hay unas comodidades en el mundo sea bendito el nombre del Señor y usted ve ahora el día la gente hermanos ha perdido el valor del Señor ayúdenos el Señor a todos sea bendito su nombre gloria a Dios gloria al Señor vamos a hablar rápidamente hermanos quería hablar de Santa Claus usted sabe de San Nicolás un sacerdote hermanos este alemán que era bondadoso y llevaba regalos a los niños y perece no sabe que fecha fue pero la iglesia sabió que estaba bueno hermanos involucrando fue mucho después y saben lo que ellos quieren saber que él en un día regala los regalos que es poderoso siempre no creo usted hermanos que es bonito decirle hijo si usted quiere regalarme regálenme a mí si quiere algo no lo engañe dígame hijo te voy a regalar esto porque Dios me ha bendecido todo el año no no cuidar por decir feliz navidad porque porque hermanos eso es lo del mundo los cristianos volan grandes balas al mes ojo ojo y el papi y aquel el santa clara ojo cuantas balas de cada foto es un gran negocio que tiene que Dios hermanos los cuida nosotros ahí salen los hermanos en integral en ese montón de cosas hermanos que es mentado la gente ahí salen besanos con aquel barbudo y también anda bien marihuanados a ver ayúdenos el Señor santo es el nombre del Señor pero según dicen que si eran hermanos había un tronco seco de esa historia y de ese tronco seco salió la rama verde así dice la historia y de esa rama verde ella dijo hermanos que era el espíritu de Nimro que sobrevivía y desde ese entonces el pueblo viene agarrando árboles de ahí nace esto mire esto se ve bien bonito mi hermano pero estos son adornos flores pero ya vas a tener un árbol aquí hermanos eso 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 lo detesta el Señor porque ha llamado la atención a mucha gente y le ponen la estrella hermanos a según dicen ellos que es la que dio a los tres hermanos hermanos que mentira del enemigo y si hay algo que Dios detesta es que tengan alguien en lugar yo una vez hubiera visitado a un hermano y un arbolito tenía y cuando yo le iba a visitar le puso hermano una camisa y se le había olvidado pagar las luces al ratito estaba echando humo en la camisa y así así que pasa que la hermana le descarrió la hermana está confiando hermanos que es terrible pero también lo hacen inocente hermanos porque la gente no les dice que es malo es malo es malo no gastes el señor dice que ellos agarraban sus árboles y dice la vida que saben de que los cubrían de oro y de plata con unas pelotitas la de plata simbolizaba a hacer a la mujer de Nibro y el de oro era Nibro sol amarillo el dios sol y la estrella hermanos es la estrella del diablo alabándose el nombre del señor y ellos hermanos adornaban conmigo porque ayúdenos el señor santo es su nombre para ser yo quisiera que leyéramos dos mamáeras dos mamáeras para terminar búsquese Jeremías 10 esto ya lo hemos leído pero es provechoso para todos Jeremías 10 busque Jeremías 10 hermanos y vamos a leer tres versículos del 5 al del 3 al 5 me contesta que lo tengan lo tienen Jeremías 10 del 3 al 5 dice leanlo todo hermanos ahí ustedes en su mente yo voy a leer todo porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque leño del bosque corta corta obra de manos de artife con buril con plata y con oro lo adorman esas dos las pelotitas que le ponen al árbol con clavos y martillos lo afirman porque ustedes saben hermanos que ellos usted ve o lo meten en un cubo a modo que lo afirman que no se cague no se me calle pero es cortado hermanos celebrando esa fiesta pagana bendito ser dice lo afirman para que no se muevan derechos están como palmera y no son llevados porque no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer ni mal ni para hacer bien tienen poder alabados sea el nombre del señor y los negocios miren miren los negocios hermanos de esos árboles allá hay un montón de carros allá hay en el juz los árboles allá hay rayados el carro y saben que son árboles de pino ahí están esos árboles esos son los que pegan hoy ahorita y si alguien tiene eso hermanos cuando llegue bótenlo porque una cosa es no saber o si quiere dégalo miren yo puedo ir a usted y verlo no se preocupe yo no le voy a decir nada esa es su vida pero el derecho de nosotros el deber de nosotros es decirles aquí yo no voy a tampoco me voy a volver enemigo suyo no ese es su problema porque el señor dijo miren si le decís al pueblo y el pueblo no quiso ser libres de esa sangre somos libres pero si no le decís esa sangre va sobre vosotros no es fácil a veces uno le tiembla los pantalones porque te escuchas esa musiquita y a todo el mundo le gusta les aseguro que quieren que están encerrados y y y y y hay otra se me olvidó lo iba a decir yo una que pone porque ahora en las emisiones cristianas si quieren uno las oye quitan las alabanzas y ponen oh y dice it's the most wonderful time of the year y empieza y yo ahora la luz y le digo yo tengo lágrimas o no le digo señor nos ayude prendas el espíritu de nerón si porque mire mire hermano a través de la biblia dios de testela si porque el sabe la gente que ha muerto estos días si gloria a dios haciendo estas fiestas alabado sea el nombre del ser vamos a leer el último el último vamos a leer hoy sí búsquese de de toronomio de toronomio es uno de los últimos libros de los pentateucos antes de josué gloria a dios alabado sea el nombre del ser llame verla usted ya dijo mi hermano gloria a dios búsquese de toronomio ayúdenle ahí a los hermanos este de toronomio está antes de josué hermanos lo hallaron ahí gloria a dios gloria a dios gloria al señor tome su tiempo hermanos porque lo bueno lo bueno los nuevos tome su tiempo de toronomio está en los cuatro ahí ok entonces busque ahí si busquese allí el capítulo dieciséis amén gloria a dios amén gloria a dios amén gloria a dios gloria a dios aleluya amén ya ok busquese ahora hermanos el versículo veintiuno y veintidós ese vamos a leer veintiuno y veintidós dice de la siguiente manera no plantarás ningún árbol para acera esta es la mujer de nimro cerca del altar de jehová tu dios que te habrá hecho ni te levantarás estatua la cual aborrece jehová tu dios no levantarás árbol en el altar de jehová cuántos han visto árboles en el altar de jehová bastantes y hay ingratos que lo ponen hasta afuera de la iglesia y le dice mary christmas y eso es abominación a jehová aleluya allá para su para su deber le voy a dar esta cita para que usted la lea sabe sabe que porque pecó a cas varios varios hizo a cas hizo pasar a sus hijos por juego para la diosa a sea para la misma y adoró a los baales en los árboles frondosos hizo lo malo delante de jehová judá adoró a los baales y hizo árboles frondosos de esos árboles bonitos como el pino y de ahí adoraban hermanos mucha gente te gustan mis árboles y se envían fotos y muchos reyes hicieron lo malo por esa causa Dios hermano eso trae eso eso empezó con Nimro el Dios baal hermano no hagamos eso hermano no hagamos eso entonces para terminar que pasó cuando vino Cristo el emperador hermanos dice Constantino que y los papas se pusieron hermanos de acuerdo que se celebrara el día no más a Nimro ni al Dios sino a Dios entonces Nimro ellos se aprovecharon en esta fecha lleva el papel de Dios Tamuz es de Jesús el niño Dios y la esposa de él hermano de María entonces cuando usted vea tres niños eso eso es una mentira José María José María eso es lo que ponen en el PC José María y el niño Jesús entonces eso es eso es una fiesta pagana si es que Dios nos ayude sigamos adelante hermanos en esta noche vamos a hablar por nuestros hermanos Santos él hermanos ha hablado conmigo y él ha decidido entregar su vida al Señor y ya nosotros ya sabemos que él ha venido anteriormente verdad y ha estado visitándonos y que bonito me decía él a mí me gusta porque nunca me escucharon a la fuerza y de mí ha nacido esos son los buenos hombres que quieren adorar al Señor ahí es que cuántos nos alegramos pasa adelante mano santo vamos a orar por él bendito el nombre del Señor la Biblia dice que si me confesares delante de los hombres yo también te confesaré delante del Señor acepta al Señor Jesús como su salvador levante su mano derecha y allí el nombre de él está escrito en el libro de la nieve así es que le invito que oremos por él hermanos para que Dios le dé fuerza a mi voz vengan para la nación amigos Padre Santo bendito le damos gracias Señor en esta hora Dios bendito porque nos has prometido Señor amado Señor este día ha venido Señor amado Señor el nombre Padre Santo eterno Jesús mi hermano bendito Señor que estaba ya provisto que no lo ibas a llamar Señor porque él ha hecho obras ha trabajado para tu obra Dios Señor y ni un vaso quedará impune Señor tú le ha dado Señor la salvación a mi hermano Dios mío y yo sé que nos vamos a gozar con él y oyéndonos escuchándonos gozándonos como la familia real la familia Señor que tú lavaste y pagaste el precio más de dos mil años atrás Señor y la Biblia dice que la sangre de Cristo limpia todo pecado Señor escribe su nombre en el libro de la vida y ser hijo del hombre de los libertarios seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad a la libre cuídame guarda